Bueno, y una linda nota que los invito a compartir, estamos aquí con Rosita Videla, ella es integrante de Pachacamac, que ha venido muy bien custodiada por Guadalupe y Ámbar. ¿Cómo les va, chicas? ¿Todo bien? Bueno, voy a empezar primero, si me permiten, chicas, con Rosita. Bueno, contamos a Rosita desde Pachacamac, esta asociación que vienen trabajando desde hace cuánto y a qué se dedican cortito. Bueno, Pachacamac, como ya saben y nos conocen, cumple este año 37 años de trabajo en comunidades aborígenes del norte y en la ciudad de Tandil. Desde el año 2016 pertenecemos, trabajamos en forma conjunta con el municipio de Tandil. Nos invitaron a formar parte de la parte de desarrollo humano y hábitat, desarrollo urbanístico del barrio Movediza, dando talleres, que esos talleres son trayectos que los fuimos replicando en distintos barrios de la ciudad. Los replicamos en Villa Cordovita, donde damos trayectos allá. Y bueno, en este año comenzamos a trabajar en Villa Gaucho, en lo que es la sede de Pajaritos de la Calle. ¿Y esos talleres de qué van? Estos talleres son talleres gratuitos, son talleres para niños, niñas, adolescentes y adultos. Ajá, ¿y de qué estilo? A ver. Bueno, yo te voy a contar por arriba, las chicas te pueden decir muy específicamente de qué talleres estamos hablando. Pero bueno, damos talleres de cocina, cocina para adultos, cocina para niños, cocina, perdón, cocina no, textil, damos talleres de acrobacia aérea, telas, juegos y recreación, música, dibujo, mosaiquismo, fútbol, básquet, taigwondo. Es una nueva disciplina que vamos a incorporar. Qué bueno desde Pachacamac haberse puesto al hombro todas estas alternativas. Bueno, Pajaritos, sabemos que como tal no existe más, pero sí la sede. Y ustedes hicieron cargo de esos talleres para que ahí siga funcionando y siga acercándose la población. La población, así que muy bueno. Y ahora voy a hablar con Guadalupe. Hola, Guadalupe, agárrate el micrófono así. Ahí, desde ahí. Qué linda que te has venido con los labios pintados. ¿Cuántos años tenés, Guadalupe? Yo tengo ocho años. Ocho años. ¿Y a qué taller vas vos? Yo voy a tela, voy a dibujo, voy a música, voy a cocinerito. ¿Qué? Voy a música. ¿Todos los talleres te gustan? Sí. Qué lindo. ¿Vos en qué barrio estás? Yo estoy en Villa Cordovita. En Villa Cordovita. Sí. Ahí está. ¿Y a qué escuela vas? Yo voy a la 42. Bien. ¿Y te vas bien en la escuela? Sí. Mirá. Ya me dieron el boletín. ¿Y cómo salió ese boletín? Bien, muy bien, bien, muy bien. Ah, bueno, muy bien, entonces. ¿Y en qué horario vas a los talleres? ¿A la tarde o a la mañana? A la tarde. A la tarde. ¿Y por qué te gusta ir ahí a la sede de Villa Cordovita a los talleres? ¿Por qué? Porque hacemos muchas cosas ahí. Sí. Está bueno. Sí. ¿No? ¿Y de todos los que haces? De tela, de cocina, de... ¿Cuál es el que... Cocina... Sí. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿El que más me gusta? Sí. Todos. ¿Todos te gustan? Todos. Qué bueno. ¿Y lo que cocinás después? ¿Llevás algo para casa? Sí, llevo. ¿Qué es lo que más rico te salió? Las piscitas. ¿Las piscitas? No, no trajiste. Bueno, ¿a quién le mandás beso que te está mirando? A mamá. ¿Y se llama cómo? Romanela. Romanela, qué lindo. Bueno, ¿y Ámbar? Qué hermoso nombre, Ámbar, que se trajo... Bueno, Guadalupe los labios pintados y Ámbar las uñas pintadas. Contame, Ámbar, vos en qué barrio estás? En Villa... No, Pajaritos. Ah, vas a ir en Villa Gaucho a la sede de Pajaritos. Sí. ¿Y a qué escuela vas? Yo voy a la 21. Bien. ¿Y ahí cómo te van? ¿En qué año estás? En secto. Ah, ¿ya egresás? Sí. ¿Este año egresás? ¿Y cómo te va en la escuela? Bien. Bien. Todo bien. Y a la tarde, ¿aprovechás los talleres? Sí. ¿En cuál te anotaste? En Amigo, como usted hace muchas cosas, me anoté en fútbol, básquet, música... ¡Epa! ...y arte y dibujo. ¿Y por qué te gusta ir a estos talleres? Porque son entretenidos y encima los enseñan cosas que a veces nosotros no sabemos de cada deporte también. Claro. Y te haces nuevos amigos. Sí. Sí. ¿Y los profes? También son re buenos. Son re buenos. Qué lindo, qué lindo. ¿Y a quién le querés mandar saludos? A mi mamá y a toda mi familia. Claro, que deben estar todos... ...de los profes. Claro, y los profes también. Sí, y los profes. Claro. Qué lindo esto, Rosita, ¿no? Porque, bueno, las chicas, como muchos otros chicos, adolescentes y gente adulta que también... A la tarde vos decís, bueno, hago algo, hago los talleres, me gusta, se anotan en varios, es tener el tiempo también ocupado en algo bueno. Sí, sí, nosotros, nuestra idea siempre es incluir, incluir desde el aprendizaje, desde la diversión, no ser contenedores de niños o de adultos, sino que vayan porque tienen ganas, porque quieren aprender, porque quieren pasar un lindo momento. Claro. Y a nosotros, bueno, nos llena el alma. Porque, imagínate, todos tenemos la misma idea y vamos con los mismos objetivos. ¿Quién ayuda en la subvención? Porque son muchos profes, muchos talleres. En el caso de los talleres que son de Movediza, que no me quiero olvidar de Movediza, porque si no... También. Se me van a poner celosos, también tenemos estos talleres en Movediza. En el caso de Movediza y en el caso de Villa Cordovita, se les paga desde el municipio una ayuda, es una ayuda, ¿sí? Para que puedan aportar los talleres y nosotros compramos los elementos de cada taller. Ajá. Y en el caso de Pajarito, recibimos a través de la asociación civil una ayuda para contratar a los profesores y para comprar los insumos. Claro, de todas formas, bueno, ustedes como institución, Pachacamac, también deben necesitar generar recursos, ¿no? Siempre, todos los días. ¿Cómo hacen? Todos los días. Todo lo que sea para conseguir dinero. Nosotros lo... Tenemos que hacer de mozos, hacemos de mozos. Tenemos que hacer de banderilleros, hacemos de banderilleros. Bueno, a anotar entonces, cuando se necesitan. Todo. Todo lo que sea útil para nosotros. ¿Cuántos integrantes van? Y tenemos más o menos 50 integrantes, siempre más o menos, van y vienen, porque todos trabajan o van a las escuelas, pero bueno, siempre tratamos de sumar, sumamos las familias, tratando de sumar y de aportar. Qué bueno. Si hay alguien que quiere colaborar, que quiere ayudar, ¿cómo se contactan con ustedes? Tenemos un Instagram, que es Fundación Pachaca, es el central, y después tenemos el de Pajaritos, por un lado, y el de Talleres de Cordovita, por el otro. Ambos, los tres nos encuentran en las redes, así que quien quiera aportar... No hay momento del año para decir, bueno, quiero empezar un taller de algo, pueden ir. No, van cuando quieren. Qué bueno. Van cuando quieren, siempre tenemos un registro, si son menores, por supuesto, tienen que ir con un mayor. Tenemos normas, tenemos reglas que cumplimos. Claro. De convivencia. De convivencia, de respeto mutuo. Qué bueno. Y nos va bien, porque siguen volviendo y volviendo estamos por adoptarlas. Qué bueno. Ámbar, ¿cuántos amigos ya llevaste a tu taller? Casi la mayoría. Claro, porque le decís, vení que está re bueno, ¿o no? ¿Sos buena jugando al fútbol? Ahí más o menos, sí. Y de todos a vos, ¿cuál es el que más te gusta? En arte y dibujo a mí. Arte y dibujo, qué lindo. Bueno, genial. Y vos, Wada, ¿llevas amigos? Sí, dos. Dos, bueno, bien. A Zoya Renata. Ah, Zoya Renata, le decís, vengan a los talleres que están re buenos. Sí. Bueno, ¿querés invitar a la gente que vaya a los talleres? Bueno. Sí, invítalos. Que además se ha hecho, mirá, un corazón en la mano, todo para venir acá. La boca pintada y corazón. Son muy... Bueno, si quieren, venga, que está muy bueno. Sí. Hacemos muchas cosas, dibujamos y cocinamos. Qué rico. Bueno, voy a tener que ir a probar algo. Y también escribimos las recetas por si las queremos hacer en casa. Ah, eso está bueno. Eso está... Un día debe aparecer, ¿eh? Me voy a aparecer a cocinar algo con ustedes, ¿o no? Ya jugar al fútbol no te digo porque soy mala en el deporte, pero... Yo... ¿Qué otro taller? Sí, ¿qué decime, Wada? Que yo voy a fútbol. ¿A vos también? A un lugar. Ah, bueno, bueno. Hacés de todo. Está muy bueno hacer muchas cosas, porque eso está bien. Está bueno. Ámbar, ¿qué otro me dijiste? Fútbol, básquet. Arte. Ah, arte, ese me gusta. Y música también. Ah, ese también. Próximamente cocinitos. Ah, también van a tener cocinitos. Bueno, me encantó. Chicos, muchas gracias por esta visita, por contarnos todo lo que hacen. Y felicitaciones en tu nombre, Rosita, a todos los integrantes de Pachacamac que trabajan y mucho para que estos chicos jóvenes y no tan jóvenes, bueno, puedan tener un espacio de formarse y poder tener todos una vida mejor, que de eso se trata, ¿no? Dale, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos, por ayudarnos a darnos a conocer, que siempre venimos, pero bueno, en este caso es por algo muy lindo y que se replique y que podamos seguir. Gracias. Qué bueno, gracias. Rosita Videla, integrante de Pachacamac, muy bien custodiada por Guadalupe y por Ámbar que vinieron aquí a contarnos acerca de estas hermosas propuestas. Antes de avanzar con las cuestiones comerciales, tenemos saludos para Lupe, se ve que a Guadalupe le dicen Lupe. Para Lupe y Ámbar son unas genias esas peques. Les dejo un beso la Profe Caro y también, hola chicas, manden un beso enorme a Rosita, la mejor secretaria que tuvo la técnica 2, Felipe Cenillosa, se ve que te extrañan por ahí, Rosita. ¿Cómo se puede comunicar la gente tanto con Pachacamac como, bueno, con pajaritos para colaborar? Nos están preguntando aquí. Bueno, los teléfonos, les dejo un teléfono que es el 2494-330678 y si no a través de las redes de Instagram tenemos, déjenme pensar que yo soy para las redes, arroba fundación Pachaca y el otro es talleresgratuitos.pachacamac que es de Villa Cordovita y pajaritostandil.ong. Son las tres redes. Impecable.